¡Cubridme! ¿De verdad crees que un campo de fuerza basta para contenernos? No, no lo creo. Pero pagaréis por vuestros delitos. ¡Hasta entonces, os encerraré en la zona fantasma! ¿Mamá? ¡Cara! ¿Quiénes serán esos? ¿Dónde está Kai? No te preocupes por ellos. Ya no pueden hacerte ningún daño. Tu primo Kale está a salvo. Y pronto tú te reunirás con él. ¿Grupo? ¡Sí, ya sabes! Una banda, una pandilla, un atribun... Ah, tus... amigos. Tus amigos. Mi equipo. Hemos llegado al Instituto de Metrópolis. Es muy bonito. No te preocupes, Calabacita. Seguro que pronto harás... amigos. Es que no termino de pillar. ¿Por qué me castigas por algo que yo no he hecho? Y te entendemos cuando dices que no lo hiciste, Kara. Pero debes hacernos caso. Cambiarte de insti no es un castigo, es más bien una aventura. Aquí podrás ser la chica que quieras ser. Pero, al final, Superman ha logrado salvar a todos los niños del orfanato. Otra heroicidad del Hombre de Acero. Superman es sin duda el héroe favorito de los habitantes de Metrópolis. ¡Superman! 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 Por fin. Aquí podré descansar de tanto super... Superman atrapa al ladrón de joyas. ¿Tú también tienes uno? ¿También? ¿Cómo que también? Sí, Bizarro es un enemigo de los habituales. Es como una versión súper rara de mí, pero al contrario que tú, yo... lo derroté. Si tu Bizarra es como mi Bizarro, será justo lo contrario que tú. Ya sabes, lista y guapa. ¡Qué gracioso! ¿No puedes contarme nada más? No hay mucho más que contar. Son unos monstruitos que van por ahí destrozándolo todo porque sí. ¡Kara Dembers ha destruido el gimnasio! Seguro que la expulsan. ¿Por qué ha hecho algo tan horrible? Porque Kara Dembers es un supervillano. Bueno, más bien una supervillana. ¡Bizarra hizo que me expulsaran del insti de Smallville! Y consiguió que todos odiaran a Kara. Y si no la detengo, conseguirá que todo el mundo odie a Super Gale en todo el planeta. Sí, vale. Me estoy gastando el saldo. ¡Hala! Insensatos. Hasta Superman sabe que Zod es una fuerza de la naturaleza. Solo alguien tan poderoso como yo sería capaz de derrotarme. ¡Nenos mal que no eres el único! ¡Eh, Aqualad! ¡Te toca! ¡Adelante, chicos! ¡Hasta luego, chaval! ¡Lo hemos logrado, mamá! ¡Suscríbete al canal!